Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián Cada vez que me acuerdo me dan ganas de vomitar Con 14 años, la primera vez que nos vimos Por motivo de estudios, con su cuerpo a manos no nacimos Compartimos sueños de alguna que otra ilusión El coleño, el varón rojo, el primero en lazo con el rock and roll Compartimos borracheras por la calle La Oren Los primeros sueños, el primer salemo y el librillo de papel Nos reímos de los hijos de la gente formal Y entre cuerda y cuerda les solíamos cantar Pasarán una vida entera Corrando sin parar para pagar sus letras Pasarán una vida entera Corriendo siempre con las mismas tetas Pasarán una vida entera Corriendo gastos con unos venados Pasarán una vida entera Sentados en su casa, frente al televisor Ha pasado el tiempo Y un día por casualidad Me volví a confiar Con mi amigo a julear La historia era distinta Triste pero real Yo sentado en la palestra Y tú eras el pescar Yo alucinado Lo dejo de pensar La vida es de las noches Las sorpresas de la vida Y por la veña su señoría Me va a perdonar Y al que tengo a mi derecha Ahora le quiero cantar Pasarán una vida entera Corrando sin parar para pagar sus letras Pasarán una vida entera Corriendo siempre con las mismas tetas Pasarán una vida entera Corriendo orgasmos, volumen ordenador Pasarán una vida entera Sentados en su casa, frente al televisor Pasarán y pasarán Y pasarán una vida entera Y pasarán y pasarán, y pasarán una vida entera Toda su puta vida, su puta vida entera Y pasarán una vida entera Currando sin parar para apagar sus letras Y pasarán una vida entera Viviendo siempre con las mismas tetas Y pasarán una vida entera Teniendo orgasmos con un ordenado Y pasarán una vida entera Y pasarán una vida entera